Obligué a mi novia a subirse al Quilagüe en Six Flags. Ella odia este juego. ¿Cómo te sientes, bebé? Horrible, horrible. Ya estamos aquí arriba. ¡Agárame la mano, agárame la mano! Y la pobre está muy nerviosa. Le da ansiedad no saber cuándo va a bajar. ¡Oh, Dios mío! ¡Es que se que iba a bajar ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo amo este juego. ¿Cómo te sentiste, bebé? Ay, me estás súper asombrida.